40.000 en Oriental y 40.000 en Occidental será el valor de la boletería para el partido entre Alianza Petroler y América de Cali. Cabe resaltar que la comisión nos ha aprobado el 100% del aforo para el partido. Contaremos con las dos tribunas habilitadas, la tribuna occidental que será para los hinchas de la Alianza Petroler y la tribuna oriental que será para los hinchas de la América. Es importante recalcar que aquellas personas que compran la boleta tienen que cumplir con el esquema de vacunación. Para este compromiso no habrá cierre de fronteras, la tribuna oriental será para los hinchas de la América y la tribuna occidental para los seguidores de Petroler. La comisión decidió que la tribuna oriental será vendida simplemente para aquellos hinchas que vienen de afuera de la ciudad, los hinchas de la América. La tribuna occidental estará habilitada para los barranqueños que quieran asistir a este evento, eso sí, con un fútbol en paz. Y además es importante decir que aquellos hinchas de la América que vengan a la tribuna occidental no podrán portar ningún emblema, escudo o color referente a la América de Cali. Es decir, no podrán echar ni cachuchas, ni camisetas, ni prendas de color rojo que sean alusivas a su equipo. El partido Alianza Petrolera y América se jugará el domingo en el estadio Anil Villa Zapata a partir de las 4 de la tarde.